De emergencia fue ingresado al Hospital del Sur Jacobo Corrales de 52 años de edad, quien recibió ocho disparos por dos sicarios que se conducían en motocicleta. Sus familiares por salvarle la vida lo ingresaron al quirófano, pero fue demasiado tarde ya que Jacobo Corrales espiró. Ya la policía ya tiene la información acerca de este hecho suscitado aquí en el sector del barrio El Porvenir, de esta ciudad de Choluteca, donde pues en este sector, en manos de criminales, pues fue ultimado el señor de nombre Jacobo Corrales Ramírez, de 54 años de edad, originario y originario en el barrio El Porvenir, soltero hondureño de oficio comerciante. Este hecho corrió aproximadamente a las ocho de la mañana cuando los individuos llegaron al lugar de él habita y así pues sin mediar palabras dispararon contra él. Estos supuestamente, según versiones de personas, andaban en una motocicleta. Él vivía en Santa Elena, aquí por El Porvenir fue la muerte de él. ¿Pero en quién andaba? Es que él tenía una casa, por ahí tiene unos hijos, ¿eh? Él estaba trabajando en la casa cuando llegaron a una moto. ¿Una moto? Sí. ¿Y le dispararon? Sí, le dispararon. ¿Pero él no tenía enemigos, no? No sé si tenía enemigos. ¿De familiar del señor? Sí. La hermana de él. Durante esta semana, dos personas han perdido la vida en manos de sicarios que se conducen en motocicleta. Hernán Muñoz en el municipio del Triunfo y ahora Jacobo Corrales. Por lo tanto, la policía tiene mucho trabajo en hacerle frente al sicariato, que es el segundo flagelo en Choluteca. Desde Choluteca, este es un informe de Jairo López, BTV Informativo. Jairo López, BTV Informativo.